hola pues comenzamos otro un receptor ya curtido en batalla y el cual pues vamos a ver si lo podemos poner en marcha de nuevo y que vuelva a mejores tiempos el dial por cierto está cogido se ve ahí que no trae altavoz la revista está suelta está rajado y aquí aquí también este es un inter es un inter aunque he visto por atrás que si inter 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 electrónica que he visto el modelo algo si aquí está modelo el p 2 33 sin correcto bueno pues aquí vemos su interior el cable cortado del altavoz aquí tenemos un botón vale que es el de este es el del lateral del cambio de onda de gama esto estos son trozos de esto no es de este aparato esto es madera como contrachapao bueno pues nada aquí lo tenemos a ver si lo dejamos lustroso ahí están las rejillas y estos trocitos de contrachapao son del frontal del altavoz bueno pues ya lo tenemos fuera pues eso vamos a ver si esto es amianto vamos a ver si verificamos el estado de las válvulas primero le damos un poquito de limpieza y bueno hay que buscarle un altavoz también este no es muy grande puede ser de unas tres pulgadas una cosa así y vamos avanzando este es el interior este ya parece que ha sido antes reparado bueno por lo menos este condensador se ve que es que lo han puesto ahí de forma como han podido el resto es verdad que aquí hay una resistencia que está tostada bueno pues eso el cable del ar de red está cortado aquí el dial el plástico del dial está partido está suelto y le falta debe faltarle otra 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 cogida para que no se mueva el mando del dial está completamente pillado el interruptor encendió si va bien esto es un protector de calor contra el mueble esto es amianto es un material peligroso pero bueno si digamos que si se toca se manipula y demás con frecuencia tampoco porque esté un momento aquí o una reparación lo tengamos aquí no ocurre nada bueno pues nada la verdad que pues no sé por dónde meterle mano pero creo que lo más sensato es desmontar todo el sistema de de dial no sacarle no sacarle toda la suciedad que tienen los zócalos que tiene el sasi así por encima cuidado de no echar el líquido este este que se usa para los hornos antigrasas de no echarlo dentro de la bote de fi ni en ningún sitio comprometido por ejemplo el conmutador de onda pero luego por el resto de del aparato del sasi sin problema porque esto dará tiempo y lugar a que se seque debidamente antes de darle tensión porque este no es una reparación esto hay que considerarlo pues como una restauración en la cual pues no no tenemos por qué averiguar ninguna avería ni ni localizar ninguna avería simplemente pues nada hay que ponerlo en marcha y para ello pues cambiarle los condensadores que son propicios a que se rompan filtro y demás y bueno y empezando poco a poco el mueble hay que restaurarlo también con lo cual da tiempo que esto se solucione y se seque vale y ahora veréis ahora uso un alcohol para limpiar los restos que queden de el producto antigrasa esto ya se queda lavado y es un producto bueno que no es agua no es corrosivo y seca también mucho más rápido y huele bien y eso yo le doy con un cepillo de diente que no es muy abrasivo que digamos no está muy mal el chasis me refiero que no está muy oxidado esto queda muy bien pues nada ahora a secar y listo y esta es la última de las cuatro válvulas que conlleva este receptor que está bien también o sea que las válvulas están todas correctas lleva rectificación de selenio y por eso lleva una válvula menos que sería la rectificadora el rectificador este se encuentra aquí este lo cambiaremos esta resistencia también está un poquito tosta pero bueno no está muy mal que digamos bueno pues ya estamos poniendo algunos componentes pero observa cómo está el condensador igual está caliente o sea está cifrajado de la temperatura que ha pillado por la válvula lo mismo está bien lo dicho está hecho polvo pero tiene 6k creo que es de 5k creo creo que es de 5k y 0 fuga parece que el pobre ha sufrido mucho con la temperatura y la brea el recubrimiento se ha de la temperatura se ha rebajado y se ha abierto pero aparenta otra cosa que no es vamos a poner el voltímetro en 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 el primer condensador de filtro que es este muy bien vamos a vamos a ponerlo bueno de momento estupendo 105 voltios bien 113 muy bien este está desconectado vaya que no lo he llegado a quitar todavía 108 bien pues esto no tiene mayor problema así que vamos a darle pleno rendimiento 187 bueno ahora empieza a bajar ya como es normal claro vale voy a apagar bueno pues vamos ahí tenemos ya algo de sonido y podemos probar pues vamos a probar el sonido vamos a probar el sonido aquí muy bien tenemos algo de chicharreo vamos a poner antena a ver voy a quitar el que tiene metido que está a presión no hace nada o no hace mucho bueno voy a darle la vuelta para trabajar más cómodo el conmutador sucio pero ahora aquí no tengo recesión ninguna vez y mañana para la mañana tiene buena señal de baja frecuencia muy bien pues nada voy a ver si desatasco el el mando del dial y le pongo la cuerda el hilo bueno pues nada tenemos puesta ya el hilo del dial que voy a cambiarlo porque he hecho una prueba nada más a ver como el sentido y demás y esto está ya prácticamente terminado lo que es la electrónica y el chasis completo bueno pues ya le hemos dado un poquito a esto le eché doble mezcla doble contacto de ese vamos doble masilla y le he dado ahora he intentado ponerlo lo más digamos más llano posible y acondicionado a la curva que tiene el frontal y por aquí abajo igual y ahora toca pintarlo bueno empezamos ya con el pintado de las partes del mueble bueno continuamos con la pintura de de la inter ahora le toca al frontal bueno pues estamos ya montando este equipo el altavoz ya está sujeto de forma firme y segura le he tenido que hacer unas sujeciones porque el original entiendo que iría no sé de forma vertical no sé no sé cómo iría la verdad porque no traía el altavoz y le he tenido que poner este buen altavoz y y nada estoy viendo la tornillería también nueva que no estaba muy oxidada le voy a preparar un caucho para aquí que no tiene y nada vamos a montarlo y a ver cómo queda la verdad es que está quedando muy bonito un poco discordante no perturbador empieza así no pero acaba de ocho medias y pienso que cuando se 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 bueno le he preparado un le he preparado una una tapa trasera con un cartón cartón de estos que venden de tap duro para hacer tapas tapas de libros y eso esto está cortado con un con un formón no tengo otra cosa para cortarlo bueno que está dentro de mis manos y está la tapa inferior de abajo bueno pues está terminado bueno la verdad estoy contento como se ha quedado la verdad que se puede ver que da mucho mejor una cortadora láser o un o un no sé algún instrumento parecido por supuesto lo deja mejor pero bueno yo siempre digo lo mismo no soy ni ni carpintero ni evanista ni mecánico me gusta la electrónica eso lo que yo lo que yo amo la electrónica pura y dura bueno el resto pues hago lo que puedo lo que está en mis manos la verdad que ha quedado me gusta como ha quedado la verdad ha quedado bien una pintura preciosa muy bonita muy bonita bueno vamos a probarlo bueno pues finalizamos la intercapri esta pequeñita que me imagino que en su día pues haría la delicia de quien la escuchara ¿no? pequeñita pero matona bueno ha sido una reparación simple tampoco ha sido muy dura muy complicada se le ha puesto el altavoz se le ha puesto los condensadores electrónicos habituales se le ha puesto la bombilla del día resistencias que estaban quemadas el diodo de la fuente de alimentación porque lleva diodo de estado sólido condensador de cátodo de la salida algún condensador que otro este lo tenía por dentro este lo tenía por abajo por el chasis no estaba de forma vertical y bueno vamos a ver a ver si tenemos algo en la puerta si ahí está la onda corta que bien es por la mañana entonces no hay mucha propagación pero bueno bueno pues nada muy contento me quedo con la reparación de este precioso receptor auténtico de la época de las estanterías chiquititas en la cocina bueno eso es este hasta el próximo chao chao dos Gracias.